¿Qué es la empresa más grande de Asturias? Yo entré de mecanógrafa, que era la categoría en la que entrábamos las mujeres entonces. No, 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 mujer por la fábrica no. Quizás en la década del 70, quizás, no lo recuerdo bien, tuvimos información, tuvimos información que yo nunca tuve lugar a poder hablar con ellas. Dos mujeres en el taller. Y aunque las cosas, dice, han avanzado mucho, en ArcelorMittal solo trabajan un 9% de mujeres y su presencia en los talleres sigue siendo minoritaria. Sí, ahí ya creo que todavía la brecha es mayor porque todavía se ve una profesión todavía más masculinizada, que hay muchas tareas además en la producción. No es solo, igual están pensando en cargas físicas, pero hay mucho aparte de mantenimientos, programaciones, logísticas. Por ello reconocen que aunque sea avanzado, aún queda mucho por hacer. Porque las jóvenes ahora saben defender perfectamente sus derechos. Antes las mujeres estábamos en otro estadio inferior. Gracias. 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 Gracias.